Prueba con esta ¡Ay, mira! Esta se llama Tengo Miedo, Miao ¡Arrójala! ¡Pero ya! ¡Lárgate de aquí! ¡A menos que quieras una mofetada, cobarde! ¡Sigue corriendo! ¿Y ahora qué le pasa? Ay, no sé, jovencito, pero mejor nos lo averiguamos Sí Oye, mira, esta se ve curiosa Veamos cómo vuela ¡Ay, no! ¡Duque de la nuez! ¿Qué me ha hecho? Oh, no. Creyó que fue el duque de la nuez. Debemos aclarar lo que pasó. Descuida, querida. Lo arreglaré en un momento. Tú tranquila. ¡Princesa! ¿Se encuentra bien? Claro, si estar verde y calva es la moda. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Perdón! ¡No puedo evitarlo! ¡Qué chistosa! Querida, no te preocupes. La leche medicinal de este traje te curará en un dos por tres. En solo cinco días volverás a tu aspecto hermoso y dulce. ¿Cinco días? La gran asamblea de la realeza de... Ah, princesa. ¿Hay algo que debo decirle sobre la botella que le golpeó en el rostro? ¡Ya lo sé, Finn! El duque de la nuez siempre ha sido muy malo. Pero ahora que hizo esto, ¡nunca lo voy a perdonar! Y no es solo porque odio al duque. ¡Nunca perdonaría a nadie por hacerme esto a mí! ¡Lo odio! Sí, pero... ¡Para siempre! ¿Para siempre? Y finalmente hay un testigo de su bajeza. ¿Dos testigos qué? ¡Jake! ¡Ah, sí! ¡Mi tachable, tachable campeón! Trae al duque de la nuez para que se haga justicia. ¡La justicia es un calabozo helado! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Se volvió totalmente loca! ¿Qué voy a hacer? ¿Si le digo que fui yo? ¡Me odiará para siempre! ¡Tú tranquilo, yo nervioso! ¡Eso no pasará! ¡Mejor vamos por el duque! ¡Pero somos los que arrojamos la botella! ¡Hermano, hermano! ¡Ese duque de la nuez es muy malo! ¿Cómo lo sabes? Elemental, mi querido Finn. Si la dulce princesa lo odia tanto, seguramente hizo algo muy malo. Por ejemplo, arrojar una botella a alguien y dejarle la cara de pambazo. Tal vez tengas razón. ¿Cómo tal vez? ¿Cuándo te he fallado? Correcto. Por esta única vez seremos vigilantes. No, mejor seamos policías. Policías especiales. ¡Princesa! ¡No descansaré hasta que el villano duque sea capturado! ¡Gracias, Finn! ¡Oh, ok! Y para entonces espero que ya te hayas encargado de... esto. ¡Mira! El castillo del Duque de la Nuez. ¡Duque de la Nuez! ¡Está arrestado! Por el mandato de la princesa... ¿Princesa? ¡Hola, Finn! ¿Viniste a arrestar al duque? ¿Cómo lo sabes? ¡Las nueces me lo dijeron! ¡Soy la duquesa de la nuez! ¡Uy! Debí preguntar antes si estos no son sus herederos. Sé del crimen de mi esposo contra la princesa. ¡Un crimen que personalmente presenciaron! ¿Y por qué mentirían? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Ay! Pero en otro tiempo fue un hombre fabuloso. Quería a los perros, besaba a los bebés. Nos tendíamos junto al arbusto de nuez de la India. ¡Hasta bailaba de cachetito! ¡Pero por alguna cosa se volvió rancio! ¡Y estas nueces me dicen que debe ser ejecutado! ¡Ah! ¿Quieren oír lo que mis nueces tienen que decir? ¡Eso no será... necesario! ¡Escuchen! 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 ¡Escuchen!